¿Qué termina el plazo para el registro de interesados en adquirir viviendas de los programas que está desarrollando el Estado Dominicano? Desde hace unos meses hay una plataforma con una serie de formularios que hay que llenar, registrarse y en el día de hoy termina ese plazo de inscripción para los interesados en adquirir viviendas de bajo costo de los programas que está desarrollando esta administración. Y queremos hacer el anuncio obviamente por la importancia, la relevancia para todos los interesados para que todavía en el día de hoy puedan acceder a las plataformas y completar las informaciones para mostrar el interés, aunque sí queremos hacer la salvedad de que nos extraña que este deadline, este plazo que culmina el día de hoy haya sido tan poco publicitado, ¿verdad? Sí, sí. El anuncio para que puedan mostrar el interés en estos programas que está desarrollando el gobierno, ¿verdad que sí? Qué pena, como tú acabas de decir, que no se le dio una publicidad para aquellos que no sabían cómo ingresar a la página y cómo llenar dicho formulario. Que había muchas personas que habían mostrado en las redes sociales, que habían expresado su interés, pero le faltaba información. Esas son de las cosas que nosotros demandamos y entendemos que es donde debe centrarse la información gubernamental en ese tipo de cosas. Gracias.